La, 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 la Ellos han dicho no vayas a volver No quieren que hagas más que desaparecer Mirándote a los ojos con fuego en la mirada Mire, despide Mejor te vas a hacer lo que vayas a hacer No quieren ver más sangre con bien macho, man Juegas con tu destino, lo vas a saber Just beat it, just beat it Beat it, beat it No one wants to be defeated Showing how punky strong is your vibe It doesn't matter who's right or right Just beat it, beat it No one wants to be defeated Showing how punky strong is your vibe It doesn't matter who's right or right Just beat it Tú quieres demostrar que no hay que temer Jugando con el fuego te van a aprender Juegas con tu destino, lo vas a saber Just beat it, just beat it Mejor te vas a hacer lo que vayas a hacer No quieren que hagas más que desaparecer Juegas con tu destino, lo vas a saber Just beat it, just beat it Beat it, beat it No one wants to be defeated Showing how punky strong is your vibe It doesn't matter who's right or right Just beat it, beat it No one wants to be defeated Showing how punky strong is your vibe It doesn't matter who's right or right Just beat it Vete, vete Just beat it Coge por otro camino Just beat it Que un error se paga caro negro Just beat it Y te lo cobra el destino Just beat it Tú crees que lo sabe todo Just beat it Pero tú no sabes nada Just beat it Tú estás jugando con fuego y te estás metiendo En camisa Dios se va Just beat